Yo siempre digo que soy un mirón. Y voy por la calle mirando todo y viendo, siempre con la esperanza de que voy a encontrar algo que me va a servir. Estás siempre tenso y siempre mirando. Bueno, cuando encuentras eso que te va a servir, pues te vas corriendo al estudio a trabajar sobre eso. Hay imágenes que me acompañan y que me han acompañado ya muchos años y seguramente toda la vida. ¿Por qué me acompañan esas imágenes siempre? Porque de repente veo algo para incorporar a lo ya hecho que yo tengo la impresión de que me puede ayudar a hacerlo más complejo, a que sea más... bueno, a que aparezca un tercer, cuarto, quinto cuadro distinto. La intuición del color en mi trabajo es la influencia de muchas cosas que se hacen en este momento con color. Con los materiales, con los poliestres, las cosas de la gente que viene, de los jóvenes, de los otros artistas, te influyen. Me gusta, siempre que trabajo con la escultura, hacer variaciones sobre ella. No hacer la edición de esa manera fría de darle a la fundición un molde y que repita la edición de cinco o seis. Me gusta variarlas. Yo es que he trabajado bastante últimamente con mariposas. Pues un día en Central Park veo que hay mariposas que rebotean sobre una cabeza y tal, tal, y eso me inspira. A partir de ese momento veo mariposas por todas partes. Tú ves esa ilusión. Es decir, Nueva York genera ilusión. Entonces, bueno, ¿por qué estás allí? Y ¿por qué estás...? Y antes ha salido mi edad. ¿Por qué a los 75 años quieres continuar en Nueva York? Porque tienes la impresión de que aprendes. Y cuando tienes la impresión de que aprendes, eso no te lo dejas por nada. Es decir, que desde ese punto de vista que antes hablaba, del cazador, del mirón, del que busca, del que... Pues no es más sitio, Nueva York. Dejar de trabajar es algo que no pasa por mi cabeza. Sería muy infeliz. Para mí pintar es como respirar. Dejar de trabajar es algo que no pasa por mi cabeza.